¡Hola chicos! ¿Qué tal? Bueno, en este vídeo os voy a enseñar cómo podéis sacar el audio de un vídeo. Habrá muchas otras maneras de hacerlo. Yo os voy a enseñar una que acabo de aprender y es que, amigos, el que no lo sepa, estoy creando, estoy empezando a desarrollar mi propio podcast. Algunos de vosotros ya lo saben porque lo he dicho en mi blog, lo he dicho en la entrevista que hice con Oscar Feito, que él me ha animado a hacerlo y estoy en ello. Ya veremos el resultado, pero una de las cosas que he querido hacer es sacar el audio de las entrevistas que he hecho en alguno de los vídeos de YouTube y para ello lo he hecho de esta manera. Ya os digo, no soy ningún experto en audio, pero si a alguno de vosotros le vale, pues genial. Fijaros, yo lo que he hecho es usar el programa VLC para hacerlo. ¿Cómo? Pues fijaros, una vez abierto el programa VLC, lo único que tenéis que hacer es ir donde pone Archivo, Convertir y aquí arrastráis en esta caja de aquí arriba. Por ejemplo, yo en mi caso ahora estoy exportando el audio que hice en la entrevista de Dani y de Daniel Primo.es. Entonces aquí arriba arrastro el vídeo que yo quiero sacar el audio y aquí abajo en Seleccionar perfil podéis seleccionar cualquiera de ellos. Yo he generado ya un no personalizado llamado Podcast. En vuestro caso hacéis clic en Personalizada y hacéis clic aquí en Personalizar. Y lo que tenéis que ir haciendo es lo siguiente. En la primera opción donde pone en encapsulamiento, marcamos WAP. El Codec Video lo desmarcáis porque no queremos sacar el vídeo para nada. En Codec Audio podéis marcar MP3 o WAP. Yo en este caso he marcado WAP porque quiero sacar el audio en la mayor calidad posible y luego en Audacity empezar a trabajar con él. Y aquí tenéis que poner una tasa de bits 128. Si queréis una buena calidad del audio, canales los dos. Y aquí una tasa de muestreo con 44.100 está estupendo. Y luego lo único que tenemos que hacer es aplicar y luego hacemos clic en Guardar el archivo. Entonces aquí marcamos donde lo queremos guardar. En este caso voy a decirle que me vale en Downloads y aquí voy a poner Entrevista Daniel Primo. Hago clic en Guardar y hago clic en Guardar. Y si os fijáis ahora está corriendo la línea del tiempo por lo que está haciendo es exportar el fichero a un fichero WAP. Y cuando esto llega al final ya tenemos nuestro fichero exportado, es decir, separado el audio del vídeo. Como os digo habrá muchas otras maneras de hacerla, pero es la que he aprendido yo ahora y la quería compartir con vosotros. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!